¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Siguiendo con la serie de videos sobre el uso correcto del router, hoy quiero mostrarles cómo fabricar una guía universal para el router de mesa. Y le vamos a llamar guía universal porque nos va a permitir trabajar con todas las medidas de las navajas del router, ya sea la más grande y la más chica. Así que, empecemos. Primero les voy a mostrar cómo funciona nuestra guía y después les mostraré cómo hacerla completamente. Siempre es muy importante reducir la distancia entre nuestra guía y la navaja. Es muy importante siempre reducir lo más que podamos esta distancia. Entonces, nuestra guía nos va a permitir trabajar con todas las medidas del router que tengamos al tener estas dos piezas móviles. Cuando nosotros entramos con nuestra madera a trabajar apoyada en nuestra guía de apoyo, la navaja va a hacer contacto con la madera y la pieza que nosotros estemos trabajando debemos de mantenerla firme y bien apoyada en nuestra guía de apoyo. Entonces, si nosotros metemos a trabajar una navaja más delgada, no es lo mismo trabajar con esta distancia. Con esta distancia no es lo mismo meter nuestra pieza que vamos a trabajar con esta distancia entre la guía de apoyo y la navaja. Por eso, nosotros debemos de reducir esa distancia, tanto en la entrada como en la salida. De esta manera, nuestro trabajo queda mejor, pero también es más seguro. Es más seguro en la entrada y también en la salida. Y esta guía nos va a permitir ajustar esas distancias cada vez que nosotros pongamos una navaja diferente. Siempre vamos a poder reducir la distancia entre la navaja y la guía. Con todas las navajas que nosotros necesitemos trabajar, vamos a reducir siempre nuestra distancia entre la navaja y la guía, tanto en la entrada como en la salida. Incluso con las más chicas, con las más chicas también lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Bueno, esto va a funcionar así. Estas dos piezas móviles las vamos a sujetar con estas tuercas T y con estos tornillos. Y para eso necesitamos hacer estas ranuras. Necesitamos hacer estas ranuras para colocar nuestra tuerca T en esta pieza y este tornillo en la ranura. Y de esta manera poderlo ajustar cada vez que nosotros lo ocupemos. Entonces, vamos a hacerlo. Para este trabajo es recomendable utilizar madera dura. Yo estoy utilizando madera de ash o fresno, pero también pueden utilizar madera de encino o de maple o de alguna madera dura que ustedes tengan. Y estas son las medidas de las piezas que ocupamos en centímetros. Estas son las medidas de las piezas que ocupamos, pero en pulgadas. Estas son las piezas que vamos a utilizar para sujetarlas. Estas son las tuercas T o T-nuts. Y estos son los tornillos que ocupamos para sujetar la guía. Este es tornillo cabeza de gota y con cabeza de cruz. Y para fijar la guía a la mesa ocuparemos estos tornillos con cabeza hexagonal. Y estas son las rondanas que vamos a utilizar. Bien. Antes de armarla, lo primero que vamos a hacer es hacer los barrenos y las ranuras. Y las vamos a armar de esta manera. Estas son las piezas base. Y la distancia de separación son de 9 centímetros o 3 pulgadas y media. Y aquí va a llevar unas ranuras para nosotros sujetarlas, la guía a la mesa. Y la vamos a armar de esta manera. La vamos a armar con pegamento, clavo y tornillo. Y vamos a armarla de esta manera. Este va a ser el puente. Este es el puente y la vamos a colocar de esta manera. Es la que une las dos piezas. Y estas piezas son las que van a sujetar las tuercas T por la parte de atrás. Por la parte de atrás van a sujetar las tuercas T y se van a armar de esta manera. Las vamos a atornillar. Las vamos a atornillar. Y estas van a ser las piezas móviles. Las piezas móviles las que se van a ajustar. Para colocar la tuerca T o el T-Nuts necesitamos hacer una perforación con una broca de 18 milímetros con una profundidad de aproximadamente 2 milímetros. Y yo voy a utilizar esta broca, pero pueden utilizar una broca de paleta de 18 milímetros. Y después vamos a hacer una perforación completa con una broca de 8 milímetros o 5.16. Entonces vamos a hacerlo. Lo siguiente será hacer las ranuras de la base de la guía para sujetar la guía en la mesa del router de trabajo. Y lo vamos a sujetar con estos tornillos. Y la ranura la vamos a hacer con esta navaja de 3 octavos o de 9 milímetros. Lo primero que debemos de hacer es fijar la pieza que vamos a trabajar, fijarla a la mesa. Y después colocar los topes. Este va a ser el tope de atrás y este el tope de enfrente. Y este va a ser mi guía. Entonces, ¿cómo coloqué los topes y cómo coloqué las guías? Estoy tomando en cuenta estas distancias. De aquí me voy a apoyar con el router, lo voy a apoyar en esta guía y lo voy a deslizar de esta manera. Y estoy tomando en cuenta esta distancia entre este lado de la navaja con este lado del router. Estoy tomando la misma distancia de aquí a aquí. Y esta distancia las modifique un poco. Pero, de aquí estoy tomando esta distancia de aquí a aquí y de esta distancia de la base del router que es donde va a topar a esta parte de la navaja. Y el otro tope de aquí a esta parte de la ranura, estoy tomando en cuenta esta parte del router con este lado de la navaja. Y lo que voy a hacer es esto, voy a colocar el router en esta posición, en la parte de atrás, lo vamos a colocar, lo voy a encender, voy a bajar el router y lo voy a deslizar de esta manera. Lo voy a deslizar de esta manera, siempre apoyando esta parte del router con esta guía. Lo siguiente será hacer una doble ranura. A las piezas de enfrente de la guía, que van a ser las piezas A y las piezas B. Y les vamos a hacer esta doble ranura. Esta doble ranura para que entre y atore la cabeza del tornillo y la rondana. Con este tornillo vamos a sujetar estas piezas y las ranuras las vamos a hacer con estas dos brocas. La ranura de arriba la vamos a hacer con esta broca o esta navaja de 5 octavos o 1 centímetro y medio y le vamos a dar una profundidad de aproximadamente 1 centímetro o 3 octavos. Y la ranura de abajo la vamos a hacer con esta navaja de 5, 16 o 7 milímetros y con esto vamos a atravesar completamente la madera. Así que vamos a hacerlo. 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 Nuestra guía ya está terminada, ya está lista para usar. Nada más les quiero comentar que hice un pequeño corte 45 en la parte de enfrente y otro un poco más grande en la parte de atrás. Este con el propósito de que nuestra madera se deslice mejor y este con el propósito de que la serrín salga expulsado para la parte de atrás mejor. Entonces, lo vamos a hacer con el propósito de que la cadera se deslice mejor y este con el propósito de que la cadera se deslice mejor y este con el propósito de que la cadera se deslice mejor. Y la cadera se deslice mejor y este con el propósito de que la cadera se deslice mejor y este con el propósito de que la cadera se deslice mejor. Pero también la puedo utilizar en la otra mesa de trabajo, también la puedo utilizar con el otro router. Entonces, nuestra guía ya está lista. Creo que es normal que en este tipo de videos surjan algunas dudas o algunas preguntas, pero créanme, esas dudas o preguntas se van a responder una vez que ustedes empiecen a practicar. Por eso, les voy a pedir que estén también al pendiente de los próximos videos. En los próximos videos les voy a enseñar cómo utilizar estas navajas para fabricar las puertas de tablero y utilizaremos nuestra guía universal. Así que, pues, por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.